1, 2, 1, 2 Ocultando el corazón pa' que nadie me lo partiera Siempre lo entregaba y nunca valía la pena Recordando a gente que se volvió pasajera Quien estuvo en las malas disfrutar a las buenas No hay misterio que se esconde entre mis dedos Escribo lo que vivo y respiro mientras puedo Muchos saben lo que tengo, muy pocos a quien le debo La confianza se espumó con el niño y con los lejos Hoy no soy el mismo muchacho inocente Prefiero andar muy solo que con un mar de gente Perdí muchas veces por no guardar en la mente Que no hay por consejera que cabe esa caliente Hoy discuto y me pregunto a la vez Agradezco por los golpes que me vieron caer Les recuerdo que no lo vuelven a hacer Soy un warrior hasta que salgan por delante mis pies Cinco son los espejos de ese mismo suelo Ten las manos sucias con las que con ello Ese camino que a veces me da miedo Con corazón caliente pero mirada de hielo Cinco son los espejos de ese mismo suelo Ten las manos sucias con las que con ello Ese camino que a veces me da miedo Con corazón caliente pero mirada de hielo Ese amor que se me escapa entre los dedos Mis lágrimas no olvidan pues nadie les dio pañuelos Y la vida no es más que una simple hoja en blanco Todos tenemos manchones de haberla borrado Tanto una historia bella Pienso que puede ser cualquiera Yo me largo sin dinero al menos vive a mi manera Tengo una razón, la familia y a mi doncei y los demás Aprendí que son personas pasajeras Siempre intenté ser el fuerte Con el alma destrozada y mirada de delincuente Donde no creen el amor era consciente Y me llevo a algunos caminos donde perdí lo inocente Me doy cuenta que todo valió la pena El desalojo del lugar, incluso jugar con la arena Todo, todo lo que hoy por hoy me llena Y hoy estoy listo pa' la próxima comienda Sigo siendo espejo de ese mismo suelo De las manos sucias con las que yo me he yo De ese camino que a veces me da miedo Con corazón caliente pero mirada de hielo Sigo siendo espejo de ese mismo suelo De las manos sucias con las que yo me he yo De ese camino que a veces me da miedo Con corazón caliente pero mirada de hielo ¡Suscríbete al canal!